Música 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 Nos acercamos un poquito, por favor, solamente por acá para darle espacio a los que tengo ahí adentro, ok? Muchísimas gracias, muy amables, perfecto, vamos a darle espacio a las demás personas para que se incorporen y a los otros que van a tomar a sacar sus paquetes de ahí, gracias Si alguien anda en mochilita y quiere andar más tranquilo, sin nada, por allá tenemos el área de paquetería para que puedan dejar sus bolsones, no hay ningún problema Las personas que anden con bebitos así, también tenemos el área de lactancia donde pueden ir a cambiarlos o si quieren estar ahí más tranquilos con sus bebés también tienen esa posibilidad de hacerlo Perfecto, mire, nos acercamos por favor acá Tenemos otro grupo aquí que también se va a incorporar Así que voy a pedir de su amabilidad de que vayamos, recordemos que el recorrido es guiado va a durar alrededor de 20, 25 minutos Así que por favor, acompáñenme Vamos a hacer una media expedita por acá, vamos a hacer espacio para que todos se puedan incorporar Perfecto, vamos a hacer por acá, por acá, por acá, por acá Vamos a ocupar ese espacio también de ahí, por favor Para que nosotros podamos escuchar, vamos a ocupar ese espacio de ahí Perfecto Vamos a ingresarlo Perfecto Para mí es un placer el darles un recorrido guiado sobre el Palacio Nacional Darles unas instrucciones generales A los niños, por favor, agárrenmelo de la manita y a los no tan niños también agárrenlos para que no se me vayan a caer en esta grada Ya fuimos un incidente con una personita y no lo quiero que me lo vayan a pasar igual Otra cosa que me gustaría recalcar es que el recorrido es guiado Yo sé que el lugar está bien fotografiado y que todo el mundo va a quererse tomar fotografías y le voy a dar tiempo para que lo puedan hacer Videos, fotografías están permitidos Solamente que el Clash no lo está y ya les voy a explicar por qué todo tiene una razón Otra cosa que me gustaría recalcar es que cuando vayamos subiendo las escalinatas por favor tengamos cuidado No se me vayan a caer Los muebles que se encuentran en cada uno de los salones son decorativos No se pueden sentar Se ven bien acoginables pero no se pueden sentar en ellos Así que sin más preámbulos pasemos adelante Pueden tomar fotografías en estos momentos si ustedes lo desean solamente ocupemos todo el espacio que sea necesario para que todos se entren por favor ocupemos todo el espacio que tengamos dentro del salón por favor para que todos vamos a escuchar y todos jugando más fotografías muchísimas gracias vamos entrando por favor muchísimas gracias vamos vamos por favor vamos para que usted para que usted tenga una idea porque hay personas que me lo preguntan ya al final casi pero vamos a hacer esto la aclaración es un principio bienvenidos al salón rojo salón de honor sus colores característicos son rojo, blanco y dorado como ustedes pueden observar tenemos una lámina troquelada en la parte de arriba esa lámina fue traída desde Bélgica los barandales los ventanales barrotes fueron traídos desde Bélgica el mármol donde estuvimos parados en las escalinatas se fue traído desde Turquía podemos observar en la parte superior del salón 14 medallones que representan los departamentos de nuestro país luego de eso bajando de los medallones podemos encontrar unas pilastras de color blanco que son estas que están acá esas pilastras tienen una letra S y les quiero explicar por qué a mediados del siglo XX nuestro país era conocido como República Salvador no fue hasta el año de 1915 que se le dio el artículo El Salvador y pasamos a ser República de El Salvador luego de ello vemos unos angelitos esos no son angelitos se llaman amorcillos los amorcillos están sosteniendo y se le dio seis pinturas al óleo de presidentes que de manera directa o indirecta formaron este palacio nacional que ustedes pueden observar quien tuvo la idea de albergar los tres poderes del estado en un solo palacio fue el capitán general Gerardo Barrios él fue el de la idea pero quien se le dio por comenzar a construirlo fue el general Francisco Menéndez que tenemos a nuestras espaldas él junto a la asamblea legislativa decretaron una ley que por cada quintal de café que se exportara fuera de nuestro país se recogería un peso en calidad de impuesto para la construcción de este palacio se creería que señor Fernando Figueroa era el que iba a recibir este palacio nacional pero no fue así quien lo recibió fue el doctor Manuel Enrique Araugo en el año de 1911 al año de 1913 quien estuvo en este palacio nacional si alguien me pregunta por qué tan corto tiempo fue el único presidente de El Salvador en funciones que fue asesinado en la plaza general Gerardo Barrios y un jaguar características de este salón es que ustedes pueden encontrar estas pinturas que han sido restauradas ahora les voy a explicar ahora les voy a explicar no se pueden tocar las pinturas ok tengamos cuidado con esto este símbolo que ustedes observan acá la pintura almaguar de la cultura precolombina pipí ese significa poder las pinturas que ustedes pueden observar que están un poco opacas es porque fueron restauradas en el año de 1992 hasta el año de 1995 se trabajó en un proceso que se llama cala cromática que es la cala cromática ir develando la pintura como un pincel como un bisturí perdón capa por capa hasta encontrar la pintura original que ustedes pueden observar acá y la otra que se encuentra en la otra esquina luego de eso se tomó el diseño original y se pintó en este caso otra característica de este salón es que correcto tiene sí es sismo resistente quiero decirles que el palacio nacional tiene unas bases de hierro la cual son sismo resistente fueron implementadas en el año de 1860 y fueron creídas desde Alemania ya no salgas porque nos vamos a ir para abajo una mentira ok será que todos los demás interporen ok familia nos vamos incorporando por favor muchísimas gracias 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 igual el palacio nacional tiene diferencia y grecorromana como ustedes pueden observar estos son pilares corintos característica de estos pilares corintos es que se tienen unas guirnaldas florales en la parte superior luego los que están abajo se llaman cónicos o cónicos característica de esos pilares es que tienen un pergamino invertido otra característica de los corintos es que son acanalados los detalles de los barandales que ustedes pueden observar fueron traídos desde Bélgica huestos a presión con pernos y si ustedes son curiosos verán de que no hay ningún punto de soldadura en ellos fueron ensamblados como tal si alguno tuviese algún punto de soldadura es porque han estado en proceso de restauración vamos a pasar al salón rosado los muebles son de uso decorativo no nos podemos asentar en ellos por favor perfecto perfecto vamos le dando el paso a todos los demás por favor damas y caballeros gracias muy amables muy amables muchísimas gracias 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 damas y caballeros bienvenidos al salón rosado aquí 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 nos cuiden mucho nos cuiden mucho las decisiones de la mujer ya les voy a explicar por qué vamos entrando por favor perfecto vamos a irle dando espacio para que puedan incorporarse todos vamos entrando vamos dejando despejada la puerta por favor familia muchísimas gracias gracias perfecto perfecto nos encontramos en el salón rosado características características que predominan en este salón en este salón su color como tal el rosado este salón albergó a la corte suprema de justicia desde el año de 1911 hasta el año de 1974 ahora les voy a explicar algo a mis espaldas tenemos un escudo ese escudo que ustedes ven ahí arriba es de la corte suprema de justicia el cual se desgrosa de la siguiente forma podemos observar cinco banderas de la federación centroamericana luego podemos observar una balanza y una espada la cual representa la justicia el gorro frigio que representa la libertad los labriles que representan los departamentos de nuestro país y podemos observar una leyenda en ese libro que está escrito en latín esa leyenda se traduce de la siguiente forma la ley es dura pero la ley es abierta la cual tú mismo has hecho ley en el año de mil novecientos cincuenta y seis hasta el año de mil novecientos sesenta el presidente que estuvo en funciones fue José María Lemos su esposa, doña Coralda de Lemos utilizó este salón como su oficina principal eso significa que la señora dijo a mi el color verde no me gusta y lo voy a cambiar a rosado así que la señora tuvo el poder y la autoridad de decir no me gustó así que le cambió el color todas fueron oficinas, todas funcionaron por lo hicieron ahora ya no hay ahora es totalmente museo, palacio museo el palacio nacional albertó también las oficinas del ministerio de educación, hacienda y todos los diferentes ministerios estuvieron acá en su momento por eso es que hay muchos salones solo tres fueron utilizados por los diferentes órganos del estado pero no más importantes así que vamos a continuar por acá acerquémonos por favor con cuidado con la grada a ese le vaya a caer por ahí parece que por ahí viendo el teléfono nos podemos caer crean ya me pasó con ello buenas tardes no, no se preocupe no le vayamos a voltear por ahí hagámonos por acá a esta parte de acá vámonos haciendo a esta parte de acá vamos pegando un poquito a esta parte de acá para darle acceso a todos los demás cuatro árboles sembrados acá alguien sabe como se llaman? no no estos árboles se llaman araucarias las araucarias fueron sembrados en el año de 1920 en conmemoración de la Federación Centroamericana porque nos separamos del Imperio Español por esa razón fue que se sembraron acá estas araucarias eran cinco y la otra que la hicieron fue trasladada al jardín Centroamérica y ahí la van a poder encontrar ustedes ahí está no es que se la hayan robado ni es que la hayan cortado allá hasta afuera en el jardín no es que tiene 104 años esas araucarias tienen 100 100 años 100 años más o menos pueden llegar a vivir hasta 1600 años digamos que tienen 15 años en otras palabras esa es la característica por eso se sembraron ahí porque esas araucarias sus raíces van hacia abajo y no rompen el diseño del jardín como tal porque las personas me podrán decir ¿por qué no sembraron un árbol de fuego? un banquilismo es por esa razón porque aquellos si hubiesen destrozado el diseño del jardín como tal y esas no ustedes ven van hacia abajo y no dañan la losa que está ahí se siembran nada más se siembran nada más las características que tienen es que es una bucaya de textura puede cortar por aquí las siembran en otro lugar y se pega automáticamente ya no puedo llamar a mi atención jajajaja ¿pueden ir a hacer? es que no los baños se llenar de un solo a cada tres los da por años para que nosotros repasen la altura del tonal vamos a la bucaya un baño 10 un baño se me colocan en la parte del centro por favor muchísimas gracias que me colocan en la parte del centro por favor y no recostamos en la pared se me colocamos en la pared en la pared en la pared por favor muchísimas gracias que voy a acostarnos en la pared en la pared en la pared y en la pared vamos a aportar por favor se hagan un buen momento a los que se han dado les agradezco somos un grupito grande así que les agradezco por su atención y su amabilidad créanme no es que lo lleve corriendo sino es que tenemos que ir en orden perfecto nos encontramos en el salón azul características de este salón el azul blanco es nuestra bandera nacional quien estuvo aquí y el poder legislativo o sea la asamblea legislativa cuantos diputados había desde mil novecientos once hasta mil novecientos setenta y cuatro habían cuarenta y dos diputados tres diputados por departamento dos suplentes o dos complementares como lo podemos llamar ahora un dato muy general es que encontramos lo que son los antiguos curules no están todos algunos están en diferentes independencias de estado como para que la gente también tenga una idea como eran este salón se dividía en tres partes donde estaban los diputados y aquí viene la parte más importante para ustedes ahí a donde ustedes están venían las personalidades importantes así como ustedes el día de hoy claro que sí y luego en la parte de atrás tenemos un palco en ese palco tiene un hombre que se llama Mesa Nines italiano eso significa entre pisos quien se encontraba en ese lugar se encontraba el diario nacional e internacional en esa parte de arriba características también que podemos encontrar la letra R y S como les mencionaba nuestro país era conocido como República Salvador no hasta el año de 1915 que se le da el artículo E República de El Salvador en el salón amarillo donde se encontraba el órgano ejecutivo o sea los presidentes desde el año de 1911 hasta el año de 1931 los presidentes que estuvieron acá fueron el doctor Manuel Enrique Araugo y el ingeniero Arturo Araugo quien fue derrocado por Maximiliano Hernández Martínez quien a su vez pasó las oficinas de la presidencia al círculo militar ex capres en San Jacín la la contribución del presidente Maximiliano Hernández Martínez fue que pagó el 80% de la deuda externa de nuestro país Gracias 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 Perfecto Me quedan por aquí Perfecto Gracias, gracias Gracias Vamos a arreglar los demás vamos a caminar un poco grande Uh Ok Perfecto quedamos para acá Ok quedamos para acá Ok Perfecto quedamos para acá Quiero decirles que este es el segundo palacio nacional que se construyó ya que en el año de mil ochocientos sesenta y seis al año de mil ochocientos setenta un diecinueve de noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve el palacio nacional ardió en llamas es por esa razón que se pusieron piezos hidrantes en cada una de las esquinas del palacio nacional porque si otro incendio llegaba a ocurrir ya sabían como más o menos ocular el fuego en su momento Algo también que tenemos que tener en cuenta es que este nuevo palacio tiene un sistema o los ladrillos son reflectarios o sea que para que esto se quemara tiene que pasar por bastante calor para que agarrara fuego sus paredes como tal Correcto Acerquémonos por acá a 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 bueno ahorita salimos está bastante bonito verdad que le pareció impresionante mente arreglado super bonito los detalles ahí si ahorita vamos corriendo porque está lloviendo todavía ustedes pudieron apreciar en el video de que estaba lloviendo por acá está la plaza centroamérica la vez pasada usted se quedó verdad moralla de ese lado no pudo venir hasta acá por lo mismo porque estaba poniendo una gran tormenta se acuerda cuando yo vine a grabar acá usted se quedó allá de aquel lado cabal no lo quiere el agua pero ahora decidimos arriesgarnos entonces creo que acabamos a cerrar este video espero que les haya gustado díganos qué opinan ahí está toda la información de lo que es el palacio nacional y de cada una de sus partes si no quiere venir a dar el recorrido vea el video completo el recorrido completo así es así que nos vemos en un próximo video y que dios me los bendiga y adiós adiós a dónde querés ir ahí pero está lloviendo pero está lloviendo y nos quedamos así adiós adiós